Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. En su fortaleza, el Señor de Mordor lo ve todo. El anillo debe ser destruido. Yo llevaré el anillo a Mordor. Prepárense a pelear. El Señor de los Anillos. La saga completa por Cinemax. El Señor de los Anillos